Música Típicas molestias después de un partido de la exigencia del otro día, pero están todos en convicciones. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales en los que usted cree que tiene que mejorar? Yo creo en todos, desde la circulación de balón hasta el ataque posicional, hasta las transiciones, la defensa del ABP, la defensa del juego directo. Yo creo que si el otro día ya le acabé el partido, encontré bastantes elementos en los cuales no habíamos estado del todo bien, pues después de analizarlo con cierto rigor a lo largo de esta semana, pues me ha reafirmado de alguna manera en esa impresión. Yo creo que en todos los niveles, en todos los aspectos del juego tenemos margen de mejora. Bueno, pero el balance general, ¿cuál es su balance general? ¿El equipo, al menos que no, tuvo capacidad de reacción? ¿Algo positivo? Sí, bueno, por supuesto, hicimos lo suficiente para ganar el partido el otro día, pero entiendo e interpreto que haciendo lo mismo no nos va a dar para ganar a la Segoviana. Por lo tanto, satisfechos por haber pasado, pero siendo muy exigentes y muy autocríticos con las posibilidades del equipo, que son mejores, o sea, son mayores del rendimiento que vimos el otro día. Y ya no solo eso, es que vamos a necesitar mejor nivel. ¿El superior, la Segoviana, el NOMACIA-B? ¿O es un equipo distinto, por supuesto? Es diferente, tiene más aplomo, más alternativas en sus registros. Es un equipo, bueno, desde febrero ya jugando muy directo, te lleva el partido a tu campo y ahí tiene jugadores con mucha calidad y buenos recursos. Y bueno, pues es evidente que el partido va a requerir de un Zamora mejor, de un Zamora que haga gol, porque la gimnástica hace gol en todos los partidos. Tan solo creo recordar la plena jornada aquí, si hay quedo sin hacer gol, y el otro día porque no le hacía falta, si no seguramente lo hubiese conseguido. ¿Qué tipo de partido esperas? ¿Un partido cerrado? ¿Que ellos salgan un poquito atrás o que salgan a por todas desde el principio? Bueno, el otro día, bueno, ya he comentado, desde febrero, la Segoviana es un equipo muy vertical, muy directo en su juego, y luego que tiene jugadores de mucha calidad en el ataque posicional. Es un equipo con muchos recursos y que tiende a someterte en muchas fases del partido, como lo ha hecho contra muchos rivales y el otro día, en gran parte del partido con la Arandina. A partir de ahí es un partido que resultó menos probable el empate, por las características de ambos equipos, también especialmente la de ellos, que solo han empatado un partido, que fue contra nosotros aquí en Segovia, y un partido que empatamos en el 95-96, y merecieron ganar de manera holgada. Entonces, ese es el último referente que tenemos entre ambos conjuntos, en donde ellos fueron muy superiores a nosotros, por lo tanto, tenemos que dar mucho mejor, una mucha mejor versión de lo que hemos dado. ¿Crees que va a ser un partido muy diferente al del sábado pasado, digo, respecto al rival? Sí, sí, como he comentado, maneja otros registros, la Segoviana, y es un equipo más potente, si cabe, y más hecho que el filial de Noman, sin duda. David, el otro día se pudo ver en el Segoviana-Arandina, que también es un equipo muy rocoso, bastante potente, pero que cometió algún error atrás. ¿Crees que eso juega a favor del Zamora, sabiendo que el empate también le sirve al Zamora y que la Segoviana tendrá que salir un poco más arriba? Bueno, yo espero que la Segoviana todavía mejor de la que vi el otro día, que para mí hizo un gran partido, si es verdad que al final la Arandina se volcó, y como he dicho antes, el empate es el resultado menos probable del partido de este sábado. Estamos hablando del equipo que menos empates tiene, de todo el grupo solo uno, en un partido que mereció golearnos, no ganarnos, en su campo, donde fueron muy superiores, por lo tanto no es un resultado que sea muy probable, entiendo yo. Anímicamente, ¿cómo están los jugadores? ¿Con muchas ganas? ¿Se está controlando la euforia o todavía hay mucha tranquilidad? Bueno, siento que la energía en la que vibra el vestuario es positiva y la idónea para el encuentro del sábado y con muchas ganas de hablar sobre el campo. ¿Se contempla la opción de la re-pesca o por ahora en su navidad? Tenemos, es una posibilidad, pero tenemos los cinco sentidos puestos. Hasta el sábado pasado las tuvimos en el Numancia y ahora los cinco sentidos puestos desde ya, desde el domingo a las diez de la noche en la Segoviana. ¡Gracias!